Voy a terminar esta parte hablando de arranque de entrevistas políticas en el hormiguero. Tras el éxito de Fijó, pues vamos a la cara, a ver si le ponemos la foto. Ahí tenemos, mire, aunque Fijó tuvo una cuota de pantalla del 25,9%, solo tuvo 3 millones de telespectadores. Santiago Abascal tuvo una cuota de pantalla del 23,5%, pero sin embargo tuvo 4 millones de telespectadores, o sea que en números totales sería Abascal. La señora Ayuso tuvo 23,2%, también tuvo más telespectadores que el señor Fijó, pero menos cuota de pantalla. Pedro Sánchez es el gran fracasado de todo esto, después de toda la publicidad que se dio a esa entrevista y después de hacer el ridículo con sus mentiras sobre otra mentira. O sea, decía una mentira sobre toda mentira y otra mentira. Y la verdad que el señor Motos directamente se va a dar a la entrevista, pero ahí lo tenemos, con un 22,8% y casi 2,9 millones de telespectadores. Luego el señor Almeida con un 22% de cuota de pantalla, el señor Iglesias un 21,7% de cuota de pantalla, y el señor Rajoy, que el que menos tuvo con 19,8% de cuota de pantalla. Pues bueno, la verdad que el señor Fijó con menos publicidad, tuvo al final más telespectadores que el señor Sánchez, y además digamos que no se ha hecho tanta historia. Bueno, la verdad que la entrevista de Sánchez yo creo que ha tenido mucha repercusión porque el señor Motos estaba cohibido, no fue capaz de ir al cuerpo a cuerpo. Más que entrevistarle, le entrevistaba a Sánchez a Motos y las barbaridades que se dijo a la entrevista, ¿no? A ver, también te digo una cosa. Los que venimos de, y hemos ejercido durante mucho tiempo en el mundo de la comunicación, sabemos el poder de los gráficos. No hay nada más mentiroso que un gráfico. Sí, quizás una encuesta, ¿vale? Solo eso es más mentiroso que un gráfico. Ese gráfico miente. ¿Por qué? Miente porque presenta un ranking, si lo habéis visto, basado en el share. Bueno, el share, el porcentaje de audiencia, depende de varios factores, que es cuánta gente está sentada viendo la tele. Mira, está comparando cosas que no son comparables, son peras y manzanas. El número de espectadores, el porcentaje de espectadores en una noche de verano, cuando están las terrazas llenas, como puede cualquiera observar, cuando hace buen tiempo y están terminando de salir de la piscina, mucha gente, o están sencillamente a cosas más divertidas que ver, hay menos espectadores, con lo cual tener más share es mucho más fácil. También se preocupan los medios públicos. De todas formas, hemos explicado que, por ejemplo, Amazcar ha tenido menos share, pero ha tenido más audiencia. A lo que voy. Eso lo hemos explicado y, por ejemplo, también la señora Ayuso ha tenido menos share y tuvo más audiencia, por ejemplo, que Fijoy y Sánchez. Que al final, si te fijas, quizás, a ver, una cosa es como se mide en los programas de televisión, que el share, el porcentaje de personas en una noche, es un poco el cómo te repartes el botín de la noche, ¿vale? Por cierto, en ese share medido no te van a meter a tu programa, porque sencillamente no conviene. Y hay muchos programas no tan grandes como, a lo mejor, estos programas de las grandes cadenas, repito, que son grandes por las concesiones históricas de los gobiernos del PP y del PSOE, y la medición de audiencias, tú ya sabemos cómo funciona, y las dificultades que hay para entrar y tener tu huequecito, ¿no? Y caes en la categoría del otro. Pero a lo que voy es, y esto es muy importante, efectos, si quieres de vender Coca-Cola, pues es posible que sea importante el porcentaje. O el GRP, no quiero entrar en tecnicismos. Pero lo que sí es importante a nivel político es el número de pares de ojos que te están viendo. Eso es lo más importante. Porque ese número de pares de ojos y sobre todo la estabilidad que tienen en un programa... Está claro que cada uno arrima el asco a su sardín. Sí, sí, pero yo te hablo un hecho objetivo. Al final, ¿cuántos españoles te escuchan, cuántos te ven y cuántos tienen interés en escucharte? Pues la verdad que el señor Víctor Sánchez Real tiene razón.